Urrao no fue indiferente a las celebraciones nacionales del 20 de julio. Con presentación por parte de la Fuerza Pública y el Ejército Nacional, acompañado de actos culturales y protocolarios, en el barrio 20 de julio se llevaron a cabo los actos de celebración del Grito de Independencia. Emocionados por el día en que estamos hoy, hoy nos reunimos con orgullo y emoción para celebrar el 20 de julio, una fecha que marca el nacimiento de nuestra nación, el inicio de nuestra libertad y el surgimiento de Colombia como un país independiente. Desde el día anterior, la Institución Educativa Normal Superior Sagrada Familia realizó un acto cívico en el Coliseo Municipal que contó con la presencia de todos los estudiantes. Preámbulo maravilloso para la celebración en el barrio 20 de julio. Con una mañana soleada, los actos protocolarios iniciaron a las 10 a.m. contaron con la participación de toda la institucionalidad, la Administración Municipal, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Consejo Municipal, la Junta de Acción Comunal, la Comunidad Educativa de la sede 20 de julio y la Comunidad del Barrio que agradeció que esta era la primera vez que se realizaba esta celebración en este lugar. Cargando a sus espaldas el peso de la gloria y de la victoria que lleva como sello en su alma el anhelo de la victoria, Laurel que lo llevó a la eternidad para disfrutar las mieles de la victoria. Los honores militares y sus presentaciones, además de un acto cultural acompañado por la Escuela de Música y los niños de la institución educativa, fueron el marco perfecto para esta celebración de Orgullo Patrio.